Perdóname, yo sé que ya no debo pensarte Pero se me olvidaba contarte Que yo no la he pasado bien Perdóname, es que no encontraba ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Cura hablar de locura Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura, no No poderte ver Por hablar de locuras Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto y La gente que nos pudo ver Ay, perdóname, perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quieras Hacerlo contigo en el auto y Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Sé que yo no salgo de tu mente Busca mis historias pa' volver a verme Es que tú me fuiste Es que tú me fuiste De repente Puedo estar con otra pero tú eres diferente Me lo hacía donde sea En el cine o debajo de las escaleras Aunque el cielo amaneciera Perdí al primero que se durmiera Ay, 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 ay Quiero olvidarte Más quiero llamarte El perdón